¿Qué pedo? ¡Ya le quité el mot a Gonzalo! ¡Pero si hay con el mot! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con Gonzalo! Está todo... ¡Ya le quité el mot! ¡Qué pedo! ¡Se mofió el Gonzalo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué hacemos gente? Si eso estaba larga Está endemoniado el Gonzalo A ver aguante Güey Ah yo iba a sacar